Música Bienvenido queridos amigos a Como el Guarapo su programa de análisis y reflexión entre fuerte y dulce por Vertevenoticias.com con Ricardo Río Ah, usted me te olvida Déjeme olvidar tu nombre Ayer gustó mucho Ayer lo llaman de otra manera De que José Luis es semiólogo y además analista político para la diputado y traductor simultáneo ¿Dónde estás sacando tú eso y eso? No sé, eso está ahí en tu currículum, yo lo estuve leyendo ¿Así? Así señor, ahí dice A menos que hayas engañado a la directiva del canal Bueno bien, queridos amigos El día de hoy lo vamos a dedicar a una reflexión Que quedó en el tintero el día de ayer Ayer sí Nos referimos concretamente a el hecho de la duda que se está corriendo por allí ¿Habrá o no habrá elecciones? Yo me había pronunciado hace varias semanas, dos semanas atrás De que yo me montaba en el auto de lo que decían Claro que hay elecciones Pero visto lo que está haciendo el gobierno nacional Yo me empiezo a preguntar cosas ¿Tú viste el escenario que el sponsor puso para hablar sobre el video ese? No, 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 se esplayó Pero no solamente se esplayó Sino que además el tipo tenía un público No, pero el sector Y la parte de atrás y todo Una bandera de Venezuela y una bandera del partido Hermanos, el señor está en campaña electoral ¿Será que están pensando adelantar la campaña presidencial? Y ya había dejado el precandidato ¿Cómo que se llama el presidente Pira, Pira, Chira? ¿Cómo se llama? Ah, se piró ¿Piró? Pira, Pira, Pira se piró Pero no dejó el pelero, llamó a elecciones Pero dejó, si no dejó el pelero se cortó la horquetilla Porque el hombre convocó a elecciones y dividió al partido Y le salió de candidato Barufaki Pero el ministro nuevo de finanzas lo va a apoyar Bueno, no, porque hago una pregunta ¿Pero tú sabes cómo se llama el ministro de finanzas nuevo? No Cachalotus No, pero yo ¿Por qué hago la pregunta? Porque, bueno Ese lanzamiento Porque parecía como que un lanzamiento del sponsor Del sponsor, sincero Sí, sí Candidato Pero no candidato a diputado A presidente de la república Claro Lo tenía todos allí Y el tipo dirigiendo Chachalotus Y dice, ay papá ¿Qué es lo que hay detrás? El problema es Que él tenía montado su escenario Con el abominable video ese de Batura Que lanzó Este, y le echaron un pajón enorme Ah, el prezi El prezi Sonó el teléfono ¿Quién es? Mira, mira, desea que te quería Aquí te comparto Aquí te traigo un cuentico Ajá ¿Y cuál era el cuentico? Cerramos la frontera Ajá Aquí manda papá Montero Entonces le mató la noticia Le mató el protagonismo Lo puso en su lugar Y bueno, la cosa se redó Él se lo ha hecho varias veces No es la primera vez No, hay una vez que Diosdado Llegó en pijama de Miraflores ¿Te acuerdas que le dijo? Estaba marchando y tal Le digo, aquí no marcha Hasta que yo te lo autorice Cuando fue Fue un caso reciente De estos internacionales Trascendentes Creo que cuando salió El decreto de Obama Ajá Que él se tiró Como tres mitines Antes de que respondiera Ahora, ¿quién tiene que ver Todo esto que estamos hablando Con el asunto de las elecciones? Si va a haber o no Va a haber elecciones Una de las preguntas también Que acompaña esto La reflexión Es que para la gran mayoría De los dirigentes políticos E incluso Ya para la gente común y corriente El tiempo que se para El día de hoy Con el 6 de diciembre Luce una eternidad A ver, 3, 2, 1 Tres meses, dos semanas y un día Jajaja Tres, 2, 1 Bueno, parece que es mucho Pero no es tanto No es tanto Pero luce como una eternidad La pregunta es Si la economía ¿Luce como una eternidad Frente a esta cantidad Y hay cosas que están ocurriendo? Si la economía va a aguantar Y la economía Somos los ciudadanos Que no tenemos plata Y vamos a hacer la cola A los mercados Y vamos a hacer la cola A la farmacia Vamos a hacer la cola A cuanto crito hay Si nosotros vamos a aguantar Hasta diciembre Porque es que Un pocotón de gente Comienza a hablar Más allá de las Cosas esas mediáticas Que denuncia Que al lado A cada rato el sponsor De las campañas Mediáticas internacionales Es que ya Analistas serios Bien de izquierda Y hasta el premio Nobel Estil Comienzan a preocuparse De que Venezuela Esté en las puertas De una crisis humanitaria O sea empezaba Ya eso lo advirtió Felipe González Felipe González Hace ya algún tiempo Enero Que por cierto Disparó otro misil Por allí Con una nueva carta Ah no lo vi que Después me dice Bueno Este Lo cierto es Que el proceso económico Venezolano Y el proceso social Venezolano Se está desmoronando Y los analistas políticos Del club de los Habladores de Paja Y los admiradores De Satán Quien sea Está diciendo Maduro no puede Seguir con este gobierno Pero de acuerdo Con los Economistas Los economistas No solamente piensan Que se está desmoronando Sino que esto ya llegó Al llegadero Porque están subiendo Que se Produzca El billete De mil Es decir Que le pongan Los terceros Al bolí Para que la gente Sepa Termina de enterrar Maduro El bolívar Fuerte Que dejó La devaluación Fue para no sacar El billete de millón No De acuerdo Ah bueno La vez pasada Ahora tenemos Un billete de millón Por mil bolívares Un millón Y dentro de poco Vamos a llegar A la idea aquella Que tuvo Daniel Ortega Que le aplicaron De clavarle un sello A los billetes Ah si Porque el papel Está muy caro Y entonces empiezan A meter un sello No tenían plata Para los billetes Entonces le ponían Le ponían un sello Claro Y en Alemania De comienzos Del siglo pasado Le llevaban la plata En carretilla Para comprar un kilo De paguete Y en Bolivia También En Bolivia La situación Y tú empezabas A comer en un restaurante Y tú pedías Tu asunto Y tú días el precio Y dices Coño Como es rapidito Porque cuando yo termine De comer No, no estamos jugando No estamos inventando No, no Eso es la hiperinflación Esa es la situación Esos son los fenómenos De hiperinflación Llegaba a un restaurante Pedía Se llamó un viste a caballo ¿Sabes cuál es el viste a caballo? ¿Te gusta? No lo conozco No No conozco el viste a caballo Pero ya tuviste a caballo Y en el momento Que tú te ibas a comer Tu par de yemas fritas Sobre aquel pedazo de carne En ese Rapidito Porque si no Te contaba 10% más Doña Ema Y tú comías Viste a caballo ¿Sabes uno? Bueno Lo cierto es que Todo está apuntando Un gigantesco temor En el seno del gobierno A una gigantesca división Y además Con una Gran desesperación Mira El espectáculo De los videos Comienza a fracasar Y comienza a volteársele Y los reclamos Que le está haciendo La militancia A la dirigencia Del partido Está muy cercano Habla de los videos Basura Porque así Lo está llamando La gente Sí, los videos Basura Y la tracalería Y la pantalla Y lo que comentábamos En el programa De Sara Y es que Sara Es una señora Muy simpática Que anda por allí Una periodista Muy buena Eficiente Y elegante Bueno Aquí ha salido Un montón De tragedia En esta semana Otra señora Descuartizada En Azuaten Y tres niños muertos En el limoncito Que no tienen nombre No tienen asesinos Ni tienen video Entonces queda claro Que utilizaron A su partida Infiltrado Para un montaje Es decir Que la forma Como están concibiendo Las elecciones Estos señores Hablan de un grupo Desesperado En actitud De partida Y Los que quieran Guardar algo Para después Deben estar Paseándose Por la posibilidad A De no salir Tan mal En las elecciones De suspender De suspender El proceso electoral Esa reflexión La tienen en la cabeza Y se lo advertimos Una vez Porque ya tenemos Posición Que se le ocurra Toma un golpe de Estado Que se vaya largo Para allá Porque nosotros No apoyamos Golpe de Estado Así me vengan a ayudar Ahora Esos ejercicios De necrofilia Porque es un verdadero Asqueroso Asqueroso juego Necrofílico Tienen un sello A lo mejor Muy particular Desde el punto de vista De las prácticas policiales Las prácticas de terror Que se han desarrollado En el mundo Pero muy especialmente En América Latina Y todo el mundo Sabe Cuál es la procedencia De ese tipo de ejercicio Que lo han practicado Organismos de inteligencia Policiales En Cuba Compañero En el mar de la felicidad Sí Es ahí donde está El origen De ese tipo de prácticas Y nosotros decimos Detrás de eso Detrás delante Y a los lados Mira esos muchachos Tienen todo El perfil De un implante Ese implante Era agarrar un grupo Meterlo Distorsionado Una de las diversiones Favoritas de los chicos De Ledo Es como dividir A los cubanos en Miami Exactamente Están todos los días Inventándole una trama Inventándole una cosa Y como ahí compran Muchos rumores Les encanta Yo no sé por qué Tienen esa creencia Extraña más En los rumores Que en los datos Les meten Y les sacan gente Les dividen Les imponen cosas Y llegan O en algunos casos No es que meten Y sacan gente Sino que La compran Como ha sucedido Y en el caso De muchos parlamentarios Que fueron electos Reciente En el periodo pasado Y de la noche a la mañana Saltaron la talanquera Pero en ese caso No era que fueron infiltrados La talanquera En el congreso Es así chatito Bueno no Pero no estamos hablando De la talanquera De ese muchacho Estamos hablando Porque hay algunas Y eso también depende Del volumen de la gente No el manejo Las capacidades físicas Para saltar El manejo Politiquero Oportunista Que están haciendo De las elecciones Les está creando Problemas Porque les está avisando A su gente Que han tenido Que apelar A todas las maniobras Bajas que conocen Para lanzarse Al proceso Eso tú viste Lo que pasó Con Min Unidad Bueno Tomaron el partido Inventaron un señor Señor ahí Yo ahora soy El heredero De Reino Tolina Y entonces Se adueñó En Min Unidad ¿Y quién es el candidato En Min Unidad? Primero Min Unidad Es azul Y la tarjeta Dice Unidad ¿Por qué Min Unidad? Es importante recordar Esta ¿Por qué se llama Min Unidad? Porque fue la primera Tarjeta que se empleó En las elecciones De El 2010 No 2006 Atrás En los tiempos De la Coordinadora Democrática Y como no se No había posibilidades De crear una nueva tarjeta Entonces se Se lechonó En la del Min Y se le puso La palabra Unidad Ellos han preservado esto Que les ha proporcionado Algunos réditos Políticos Electorales En un determinado momento Y quienes la tuvieron En sus manos Le sacaron un enorme provecho Porque no tenían gente En un partido de maletín Que había sido heredado De quienes controlaban Legalmente Estas siglas Y esta tarjeta Pues Bueno Que tenía su registro En el Consejo Nacional Electoral Incluso desde el viejo Consejo Supremo Electoral Porque existía como partido Desde esos tiempos Pero que le había heredado Alguien Y fue empleada En ese momento Pero quien es el candidato Ahora quien es el candidato Yo te lo digo Mira Después de haber hecho Toda esa maniobra De llevar al TSJ Un inventado Y ese señor inventado A adueñarse De la sigla Y del nombre Porque De esa tarjeta El señor Que Ponen de candidato Es William Ojeda ¿Qué? No chicos De verdad Pero no iba Por la plancha Del peso También Va Además Ellos postulan A William Y entonces ¿Dónde van a ¿Dónde van a poner La tarjeta Unidad En el tarjetón? Ajá Hay Toda la tarjeta En la unidad Para robar votos Y para generar Confusión Cuando uno ve Que esas son Las únicas ideas Que pare la dirección Nacional del partido Que no tienen propuesta Para las parlamentarias Que tuvo que reciclar A los ministros Y ponerlos En cabezas Nos ha estado Abortando Todos los procesos De generación De relevo En las bases Del PSV Cuando ve Que lo que se mete Es tremendo control Sobre el choreo Ahora fíjate tú ¿Qué es lo que concluye tú Como militante? Estamos rapados Ahora Pero ahora El ejemplo De Ojeda Es más o menos Un ejemplo similar Al que se Puso En Anzuategui Con Marco Figueroa Marco Figueroa Fue un dirigente Que se hizo Más o menos Tiene un programa De radio Etcétera Allí en Puerto de la Cruz Y bueno Tenía mucha ascendencia En los sectores populares Se fue desarrollando Llegó como diputado En el proceso pasado Y de la noche a la mañana Bueno Fue a las primarias Perdió No Él salió Se inscribió ahora Con Pero él perdió En la primaria Pero él se inscribió Como dirigente Primero Justicia Pero fue derrotado En el proceso De las primarias Por Armando Daniel Armas Es correcto Armando Armas Bueno ahora Armas es el candidato legítimo Porque fue electo De las primarias Por De la mesa Muchacho Democrática Y bueno Sí ha estado acá En el canal Pero el El tipo Ahora se lanza Aparte Es promovido Por No sé si es por La tarjeta de mí Pero va como candidato Por el mismo circuito Entonces Pero también va Por como Pero son esos circuitos Que son Si Si no hay una unidad Creo que lo llevo A la gente del Más Creo Pero si Si no hay unos ¿Cómo llaman Un cuidado En preservar Los patrones mínimos De unidad Que debe darse Los circuitos Que corren riesgo Se pueden perder Claro Pero es que esa es la estrategia Mira aquí La campaña electoral Se debate En 30 En 30 circuitos 30 circuitos Lo que llaman circuitos focales Eso Entonces en los 30 Perdón Circuitos donde las diferencias Anteriormente fueron muy pequeñas Con cualquier pendejadita Se que no se pierden Así de claro Exactamente Y entonces Ahí se están haciendo Todas las maniobras del mundo ¿Por qué usted ha visto Elías Agua Regalando lanchas en el TUI Regalando lo que se le atraviese? Porque está bajando En las encuestas Y si pierden el TUI Pierden la lista de Miranda Ahora Todo este cuadro Que es sumamente complejo Y que nos va a generar Una situación Difícil en el país Y que está complicando Al gobierno Es Tal vez medido Paulatinamente Por los encuestadores Diariamente Pagado Diariamente Por el gobierno Y Y los puede conducir A tomar la decisión La pregunta que hicimos Al comienzo del programa ¿Cómo podría Suspenderse Habrá o no habrá elecciones Vamos a ver Cómo podría Suspenderse Las elecciones Bueno Lo primero es crear Un clima De caos Y de cosas Y por el estilo De confrontación Es lo que ellos han venido Es lo que ellos han venido haciendo Entonces nosotros Por eso No es que somos cobardes Que si lo somos Por eso es que Le vivimos diciendo A la gente No estén cayendo En provocaciones No se dejen Arrastrar por las empujaderas No se pongan A saquear Ni a creer En canto de sirena Porque todo eso Apunta Hacia la creación De un estado De ingobernabilidad Que obligue a la toma Mire, sistemáticamente Nuestra Guardia Nacional Está poniendo muertos En la frontera El ejército nacional Como lo dijo muy bien Pero ahora Se arma un show Con este nuevo suceso Que se va a presentar ¿Pero cuál show, caballero? El que montó Maduro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La parafernalia No, eso que tú ves En la película Que ponían los nazis Hacían los alrededores Los campos de concentración Bueno, así Están colocados En la frontera Y empezó la difusión De fotos de este tipo Y tú dices Ay, señor Bueno, la guerra con Guyana Que ya te la vaciló El camarada de Jamaica Le dijo Nosotros en el Caribe Estamos muy interesados En que eso se resuelve En un diálogo Entonces no va a Guyana Para fiesta El caos en San Félix Agitado por unos autobuses Que mandó Caprile Pero que eran De Jorge Rodríguez No, pero yo hago Un chofer que era Era un chofer Que no sabe De qué partido No sabe A lo mejor Aparece en un video Es dicho Un chofer Un video del chofer El que provocó El rollo ya Yo creo que Pariente Luis Fuenmayor Para que sea La tercera vía Bueno Entonces Crean un ambiente De zozobra y agitación Uno va al Bicentenario Como lo denunciamos aquí Y están todo el tiempo Provocando a los clientes Lo que denuncia Una trabajadora Acá del canal Después lo verificaba Lo verificaba Por cinco fuentes distintas Incluía el suscrito Ese fue que la sucola Y sus empujones Hay una actitud De provocación Están como buscando Un estallido Yo no sé Que es lo que están buscando Y crea una situación De inestabilidad Eso Si eso es así La militancia política Consciente Que ellos tienen Deben empezar a saber Deben darse cuenta Que las cuentas No cuadran Que el 321 Que acabo de decir Tres meses Dos semanas Y un día Para Rapalo Está acercándose Y si eso es así Quiere decir Que los tipos Andan montados En su Decisión En sus 40 Como decían En sus 40 Que interlace Al final Del programa Después lo pone De titular Vea última noticia Y pone al invitado A decir la cosa Que quiere Pone al invitado A decir lo que quiere Y después Tres o cuatro diputados Se hacen entrevistar En Globovisión Para ratificar Así se arma Una matriz de opinión Y así armaron La matriz de opinión De esta semana Donde decían No va a haber elecciones Y después ha pasado Toda esta catarra De cosas horrendas Que hemos estado denunciando Alerta con esa gente Mucho cuidado Con este tipo De decisiones Los venezolanos Necesitamos Una situación De tranquilidad De paz Y no de sus obras No de angustia Nosotros necesitamos Serenidad Ahora Esto no significa Que por no caer En provocaciones No tengamos que hacer Las protestas Que nos corresponden Es decir No podemos hacer El papel de tonto Si digamos Porque también Hay gente que dice Y ponen el otro cachete No el otro Tengo muy feo Déjame poner este No chicos Así tampoco es No los dos son igual De feos No 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 Uno está más feo Que el otro Mira Las dirigentes gremiales Están denunciando Provocaciones En el Ministerio De Educación Superior Para sabotearle El debate De los salarios Huelga universitaria En septiembre En septiembre Y octubre Cuidado con esto Arroba R Ricardo Río Uno Feliz fin de semana Arroba Faría Júlio Júlio